El 63 aniversario de la institución desde su creación y siempre en cada oportunidad estamos haciendo alguna presentación de algún elemento material o equipamiento que la institución va agregando para prestar un mejor servicio. En esta ocasión, como ustedes están viendo, es una unidad forestal, una unidad 4x4 sobre un chasis 2006 con un carrozo 0 kilómetro que ha sido ensamblado en Estados Unidos y es una unidad importada que ha arribado hace pocos días y que creemos ya a partir de mañana va a estar operativa. Este es un proyecto que llevamos ya más de dos años que venimos trabajando y que era la renovación de unidades y obviamente que de acuerdo al tipo de emergencia es que nos tenemos que ir acomodando al tipo de siniestro que se nos va dando en la zona. Por eso esta unidad con esas características 4x4, como te decía, si bien es un unidad o un kit forestal también nos permite que sea una unidad de ataque rápido o para una primera respuesta. El presidente de la Comisión de Apoyo a Bomberos Voluntarios, Gustavo Lorea, dijo que en la nueva unidad se invirtió una suma de 50.000 dólares. El costo de esta unidad es 50.000 dólares, con todos los gastos ya pago para estar aquí en el cuartel. Esta unidad viene a ocupar un lugar de la renovación de un camión pesado que aquí la jefatura nos presentó con toda esta temática de la inundación, de que no entran los camiones a los campos y teníamos que tener un transporte así liviano. Si ustedes recordarán, el año pasado habíamos convocado a la gente del campo a hacer el aporte necesario para poder adquirir a esta unidad. Si bien es cierto, por las inundaciones desactivamos esa campaña de cereal que la habíamos denominado, pero habíamos hecho la firme convicción y propuesta de tratar de solventar con fondos de la institución, renovando equipamiento para llegar a esta. Y bueno, hemos cumplido la palabra para que de esta forma poder prestarle un servicio aquí a toda la colonia que es muy importante o era muy necesario. Estuvo presente el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, Germán Ternavasio, quien también se refirió a esta particular jornada. En lo personal me es muy grato estar aquí compartiendo estos momentos especiales, porque estos son momentos especiales de las asociaciones de bomberos, porque aquí es donde uno puede decir, millón cumplida. Llegamos y acá se hace todo a base de sacrificio, a base de tesón y lograr, por ejemplo, en esta oportunidad, lograr una unidad forestal como la que han podido traer esta gente, verdaderamente la importancia de esta unidad que ya la van a ver en operatividad, creo que ahí es donde vos ves la respuesta, es donde vos descansas sobre la tranquilidad de que estás haciendo las cosas bien. Y sinceramente, Belville tiene la gran suerte de tener una institución de lujo, porque está compuesta por personas de lujos, porque son ellos los que las hacen grandes, las instituciones. Las instituciones quedan, los hombres pasan, pero esos hombres, y acá puedo hacer referencia a un gran amigo que es también una institución en Belville, como es Abel Poncio, que ya cumplió la mitad de su vida aquí adentro. Hay que decirlas esas cosas, porque no todos están 32, 33, 34 años adentro de una institución, todos los años laburando. Y lo tomo como ejemplo, Abel, porque es de esta gran ciudad, de este gran pueblo, y todos lo conocen. Y así como él, hay muchísimas personas que es con estas cosas simples que los bomberos nos hacemos grandes y nos sentimos reconfortados.